¿Sabías que es posible jugar a Overwatch 2 con un mando de PlayStation 4 sin necesidad de programas? Pues bienvenidos al poder del Android de Verde. En el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo puedes jugar a este nuevo increíble FPS de Blizzard con un DualShock 4 a través de un cable sin necesidad de instalar nada y de forma oficial. Bien, antes que nada, ¿qué necesito para jugar a Overwatch 2 en mi PC con un mando de PlayStation 4? Pues evidentemente necesitarás un PC capaz de correr Overwatch 2. Eso para empezar. Lo segundo que necesitarás es un mando de PlayStation 4 o DualShock 4, como lo quieras llamar. Y lo último que necesitarás es un cable de datos de micro USB, de tal manera que se pueda conectar un extremo al PC y el otro extremo más pequeñito micro USB a lo que sería el mando. Y ya está de forma automática el PC y el juego va a reconocer el DualShock 4 y vas a poder jugar sin problemas de manera oficial. Vamos a ver cómo se hace. Bien, tal y como estáis viendo, estoy enfocando lo que sería la torre de mi PC. Pues lo que vamos a hacer es coger uno de los extremos del cable USB, lo conectamos al puerto USB y ya está. Y el otro extremo del cargador del micro USB lo vamos a conectar aquí y vais a ver cómo se ilumina con una luz azul. Esto significa que Overwatch 2 ha detectado el mando de PlayStation 4 correctamente. Sin embargo, es posible que a la hora de conectarlo, lo que sería el juego, deje de escucharse. Pero no te preocupes, que ahora te voy a enseñar por qué ocurre esto y cómo puedes solucionarlo. Bien, si a la hora de conectar lo que sería el DualShock 4 con el PC para jugar a Overwatch, tu PC deja de escucharse, no te preocupes. Esto es algo muy normal y es que el mando de PlayStation 4 tiene su propia salida de audio. Así que cuando lo conectas con el PC, pues en muchos casos, pues coge la salida del audio desde aquí y el juego deja de escucharse. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues es increíblemente fácil. Para empezar, tenemos que salir de lo que sería la pantalla del juego y nos iremos al icono de lo que sería el altavoz. Voy a darle un pequeño zoom para que lo veáis. Este icono, el icono del altavoz. Hacemos clic aquí y ahora tendremos que seleccionar donde pone audífono de los auriculares de micrófono wireless, que es lo que sería el controlador, ¿vale? El mando de PlayStation 4. Así que nada, tendremos que elegir los altavoces de lo que sería nuestro PC y volverá a escucharse el juego. ¿Veis? Ya se escucha de nuevo. Bueno, bien, pues nada, vamos a ver cómo se controlaría lo que sería el juego, el Overwatch 2, con el mando de PlayStation 4 a través del cable. Pues tal y como podéis ver, lo reconoce automáticamente y podremos usar lo que es el pad para movernos en los menús, ¿vale? No tiene lag, va bastante bien y también podemos usar lo que sería el analógico este de la izquierda. Para entrar en los menús creo que era a la X, sí. Y aquí, pues como podéis ver, acabo de empezar y primero estoy con el entrenamiento. Así que nada, le damos a la X y voy a darle al tutorial. Para darle atrás sería el botón círculo. Y nada, lo poco que he jugado del tutorial, pues la verdad que el mando va bastante bien, va sin lag y la verdad es que el desempeño es muy, pero que es muy bueno. Si le damos a estar, pues saldremos al menú y dándole al círculo volvemos hacia atrás. Y este sería, al parecer, el programa de entrenamiento y a ver si aparece este personaje. Bien, pues tal y como podéis ver, puedo usar el analógico para moverme por el escenario, el de la derecha para mirar hacia varios lados. Y la verdad es que va genial. A través del cable va súper bien, sin input lag y sin nada de latencia. Va genial. La X sería para saltar, el círculo para agacharme y bueno, las otras teclas que aún no he desbloqueado ninguna habilidad especial ni nada de eso. Básicamente, lo que sería el tutorial es esto. Mostraros de que es posible, de manera oficial, jugar con el mando de PlayStation 4 a Overwatch 2 en tu PC sin cables, o sea, con cables, pero sin instalar nada, ¿vale? Y ya está. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordar suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!